hola mis amores como están aquí tengo un pequeño videito exclusivo para mis miembros pues bueno resulta que aquí estoy ahora en estos momentos lista para grabar con la coneja la revisión de la temporada 13 de la vieja rompe tierras entonces como ustedes pueden ver literal lo que estoy utilizando es una bolsa de basura porque resulta que a paro de paradise se le ocurrió hacer un reto para que todos hiciéramos la revisión esta semana en basura así que génesis va a venir en basura ya yo estoy en basura él lo hizo en basura andy lo hizo en basura gerudito lo hizo en basura como se llama es lépica o lupita le presión la española también lo hizo en basura en fin pero bueno el reto estaba divertido estaba aquí o estaba nice y yo dije porque no compartir un hermanos con la comunidad de revisiones y de verdad que eso me tiene feliz después me voy a cambiar la bolsa de basura me voy a poner una ropa que de hecho no es muy diferente a la bolsa de basura y voy entonces a hacer la revisión de yuk y hoy pues voy a sacar las las dos revisiones los amo mucho y esperen que dios mediante todo sale hoy